Luego de la enorme y gigantesca polémica que generó Adela Micha por uno de esos comentarios super fuera de lugar acerca del estado de salud de la primera actriz Silvia Pinal, ahora su primogénita Silvia Pasquel rompió el silencio y dio algunas declaraciones al respecto. Hace unos cuantos días se filtró un video donde la periodista Adela Micha se encontraba en su programa. Me lo dijo Adela, uno de los compañeros y trabajadores de Adela se acerca y le comenta que la primera actriz tuvo fallas en su presión arterial. Rápidamente la periodista le dijo a esta persona que si ya la producción tenía algo preparado para presentar en caso que la protagonista de múltiples cintas partiera de este mundo. Adela Micha no se dio cuenta que las cámaras seguían grabando y su micrófono estaba abierto. Obviamente lo que dijo Adela fue muy delicado y el público en general no lo tomó nada bien. Ante esto Silvia Pasquel ya reaccionó ante las palabras de la periodista comentando cómo sucedieron las cosas. Con sus propias palabras Silvia Pasquel mencionó Adela me mandó un mensaje diciéndome que se habían malinterpretado sus palabras. La verdad yo ni sabía lo que estaba pasando porque Adela me habló y me entrevistó para su programa. Todo estaba muy bien. Después me mandó un mensaje diciéndome muy apenada que se había malinterpretado todo. Mi hermana Alejandra estaba muy sentida con ella, pero yo no sabía la verdad de qué me estaba hablando. Pero la situación se tornó completamente diferente cuando le mandaron el material audiovisual. Sobre esto Silvia Pasquel mencionó Me enviaron el video y se lo reenvié diciéndole Adela sí te pasaste con esos comentarios, no se vale. Pero ella ya me había entrevistado, era demasiado tarde. Esto quiere decir que además de que Adela diera sus comentarios tan fuera de lugar, ella se aprovechó del momento, entrevistó a Silvia Pasquel. Y ya después le dijo lo que había pasado, se disculpó. Pero en realidad le dijo que todo se había malinterpretado. Después de recibir un sinfín de señalamientos, Adela Micha escribió en su cuenta de Twitter que en realidad no había sido su intención. En su cuenta oficial ella escribió Nunca fue mi intención la señora a nadie, mucho menos a la familia Pinal a la que tanto quiero y admiro. Ofrezco sinceramente una disculpa y desde el fondo de mi corazón deseo que Silvia Pinal, con quien he tenido una relación desde hace muchos años, esté bien y se recupere pronto. Lo cierto es que Adela también se justificó diciendo que ella como periodista debe de tener todo su material preparado para cuando lleguen a suceder los hechos. Pero ok, una cosa es que tú ya tengas listas las cosas, pero otra muy diferente es que digas prácticamente ya va a partir de este mundo tengan todo listo, para que en cuanto den la noticia nosotros seamos los primeros en informarlo. Debido a esto muchos seguidores tacharon a Adela. Como una periodista con muy poca humanidad, lo cierto es que afirmaron, ella está perdiendo muchísima credibilidad. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.